Culminan importantes obras para las familias del barrio Portal de Samaniego. Los proyectos como la pavimentación de la vía principal y el polideportivo se logra a la implementación del modelo de trabajo convenios comunitarios. Así lo expresa el presidente de la Junta del Barrio Portal Samaniego. Es Carlos Zambrano, soy presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio Portal de Samaniego, de la Universidad de Cartagena. Pues gracias a Dios ya se culminó la pavimentación, ya se terminó. Pues sí, la obra ya está bien avanzada. Gracias a Dios también de todos los que nos han colaborado, como el señor Alcalde por el lado de Víctimas y también la comunidad que hizo el aporte. Hemos estado, ha sido una lucha dura, pero gracias a Dios ahí la vamos sacando adelante y con el poder de Dios de que todas las cosas se nos den. Pues el antes era complicadísimo, le cuento, mire que aquí hubieron varias personas que por ser muy pésima la vía, una vía bien parada, que en el tiempo de invierno teníamos una problemática bien dura, que siempre era el barrial que teníamos. Los carros subían patinando, las motos se caían, varios tuvieron accidentes aquí de la misma comunidad y gente que entraba por acá, si hace su vueltón, también tuvieron problemas por la vía. Gracias a Dios a veces una vía buena que quedó ya, faltan unos arreglos nomás y yo creo que con el logro de Dios y el señor Alcalde y la comunidad y alguien de las otras entidades que nos puedan colaborar, vamos a dejar una vía bien excelente. Lo que se logró pavimentar son 200 metros, se la hizo de 480 de ancha por los 200 metros que son de largo. La necesidad del polideportivo también era bien grande, porque mire que nosotros primero hacíamos unas canchitas por ahí para jugar voleibol, la hacíamos por tierra, nos organizamos aquí los que hacemos deporte y trajimos un reservo, una piedrilla pequeña y ahí la organizamos. Después como ya la gente empezó a construir aquí, a empezar a sacar tierra y todo eso, ya no se pudo jugar más ahí. Teníamos varios con esa gana de jugar, pero nos tocaba ir a las otras canchas a jugar. Gracias a Dios ahora ya la polideportiva quedó bien hecha también, es una polideportiva bien grande. Inclusive el domingo que pasó vinieron unas muchachas a jugar, como 4 equipos estuvieron jugando acá y dicen que es una cancha grandota, que está bien grande la cancha, que ellos siempre han jugado pero no canchas tan grandes, que esta está muy grande. Pero la mayoría de la gente ha colaborado, por aquí vamos a decir que no ha colaborado, la gente nos ha apoyado bastante. Nosotros como líderes hemos estado en la juega, nos ha tocado el duro, por aquí vamos a decir que no, pero gracias a Dios las cosas se han dado y nos han quedado las cosas bien. La cancha quedó muy bien hecha, un buen diseño, un ingeniero muy bueno para hacer sus cosas, como los maestros también trabajaron bien, toda la gente estuvo en la juega. Aquí somos 66 familias, la interés sea de esta pavimentada y de la cancha deportiva. La certificación que a uno le da como líder, de mirar que las cosas se dan, le da más emoción de seguir adelante. Y decirles a los líderes que nunca hay que mirar las cosas atrás, siempre hay que mirar a lo positivo, porque uno haciendo esfuerzo y con una comunidad que le colabore y que se haga, también el señor alcalde, él busca la forma de hacer las cosas, pero no se puede esperar de que todo nos dé, hay que echar para adelante y hay que buscar la forma para poder desorganizar a las demás comunidades que aún son de pronto unas bregas viejas ya de vivir, aún no tienen sus canchas. Hay que buscarle la forma, no hay que esperar que todo nos dé, hay que buscarle las formas para poder hacer una obra. Miren que esto es una obra grande y gracias a Dios ya se ha culminado.